Que vivan las razas del mundo entero, todos los países sin politiqueros Que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor de la frente Que viva usted, que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra Que viva la mata, la naturaleza, un mundo sin hambre y también sin pobreza Viva ser revolucionario, disfrutar de la vida sin ser millonario Van los atercios y viva Manu, me gusta la vida y me gustas tú Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta, viva Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta, viva Que vivan las razas del mundo entero, todos los países sin politiqueros Que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor de la frente Que viva la semilla, que viva la palabra, arriba la alegría y afuera la nostalgia Que viva la vuelta, que viva la mujer, que viva la comida y el agua pa' beber Que viva el vecino y su esposa, el sargento, la tigres y la corrosa Los decadentes y todos los marres, el roco fabulosos, la bata y serapis Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta, viva Que viva la vida, que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta, viva Que vivan los niños, viva el continente, que vivan los sueños y la gente corriente Que viva la selva, que viva sin gente, que viva mi sierra y los amores por siempre Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta, viva Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta Que viva la vida, que viva la gente, que los animales vivan y viva el planeta Gracias por ver el video